O sea, vatos que son de la misma jugada, ¿por qué hay más, pero no ustedes? ¿Más bajos? Eh, hola. Ya, porque están nada con mi pita, pues. ¿No le da la misma que nada? Son mucho más malos. Ni el intento es de... Eh, vente. Eh, vente. Sí, sí, sí. No, no, es la atención. Ya. Yo no más digo... Un tipo, ¿ya? Un tipo de personas, pues. Y va a ser lo mismo. No va a ser igual. No, o sea, es que si... Póngale que usted... No va a ser igual. No va a ser a nadie. Claro, claro. Eh, eh, eh. ¿Quieres que sean malos? Bueno, ¿qué me importa? Sí, sí, sí. O sea, igual ahora estoy muy para allá, porque tiene que responder igual, ¿eh? Pero qué tal si voy para allá, ya casi ni me conoce, eh. No va para acá, pues. No, igual. Ahora, eh. Yo lo mire, pues. Ahí. 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 ¿Se to tutelar a la labor? ¿O tienen que ir a milter? Está bien. ¿No eres un amigo instagram? ¿Tienes que ir a la gente? ¿Ahí luego? Que se lo hubiera la gente a la gente a la primera vez en el año mes? No. Veras la segunda vez en la semana. ¿Eresau de la negocia de la prezentación? Sí. Es lo que decís ahora mismo Todo el mundo está porque no se acutando. La nace no se acudando. No. Si os hemosован. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!